Las puertas y ventanas necesitan de los herrajes para poder funcionar. Cada vez que abrimos o cerramos, estos accesorios cumplen la misión de soportar los movimientos para fijar su posición. Los herrajes deben brindar un diseño armónico y la seguridad necesaria para su hogar. Especialista, lo invitamos a conocer tipos de herrajes para puertas y ventanas. Se denomina herraje al conjunto de piezas que se instalan en puertas y ventanas y que sirven para accionarlas, moverlas o trabarlas. Estos accesorios mantienen la estabilidad y el buen funcionamiento de los sistemas de apertura, entregando seguridad. ¿Qué tipo de bisagra debe elegir? Existen distintos tipos que varían según el tamaño de la puerta o ventana y los requerimientos del lugar donde se instalarán. Las bisagras se fabrican de distintos materiales, siendo las más comunes de acero, cromo, latón, níquel, bronce y aluminio. Para ambientes salinos, lugares costeros, se recomiendan bisagras de acero, bronce, inox o acero inoxidable. Dependiendo de su sistema de acción, pueden clasificarse en Bisagra línea o de libro Consiste en dos láminas que se abren como un libro, unidas por un pasador remachado. Sirve para puertas y ventanas. Bisagra con pasador suelto Mecanismo similar a las bisagras de libro, con la diferencia de que el pasador se puede desmontar sin necesidad de desatornillar la bisagra. Bisagra de doble acción Permite la apertura de una puerta en las dos direcciones y cierra con suavidad, usada en lugares como restaurantes y hospitales. Gosnes Soporta mayor peso, por lo que se usan habitualmente en portones de madera. Tipo T Para puertas y portones pesados de madera Alcayata Similar al tipo T, pero con fines decorativos, por lo que son recomendados para estructuras coloniales de madera. Tipo Ala Su diseño alargado le brinda refuerzo al marco y al portón. Bisagra pomel Consta de dos partes, macho y hembra. Capaces de girar de forma independiente. Se instala con antlaje de soldadura y se caracterizan por su extrema resistencia a los factores climáticos y la oxidación. ¿Qué tamaño de bisagra debe elegir? A modo de referencia, se sugiere que una puerta de espesor 4,5 centímetros y ancho hasta 90 centímetros, queda bien con bisagras de 4 pulgadas por 4 pulgadas. ¿Cuál es el número de bisagras que se necesitan por puerta? La cantidad de bisagras no se puede calcular de manera absoluta, ya que inciden distintos factores como el tamaño y peso de la hoja, la ubicación de las bisagras, el tipo de material de la puerta y frecuencia de uso. Los mecanismos de cierre son Unipunto, un solo cierre, usado para puertas y ventanas de baja altura. Bipunto, traba la apertura en dos lugares del marco. Cierra la hoja y el marco mediante un sistema de varillas, logrando un sellado más eficiente. Brazo hidráulico, su función es regular la velocidad de cierre de la puerta para evitar golpes bruscos. Estos equipos vienen con una plantilla de instalación para puertas con apertura izquierda o con apertura derecha. Al momento de elegir sus herrajes, debe considerar el lugar donde estará la puerta y la ventana. Seleccione un diseño de herraje que mantenga la armonía del lugar y entregue seguridad. Para eso, lo invitamos a conocer la amplia gama de soluciones que tenemos para usted, para que pueda realizar su próximo proyecto. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales.